El príncipe Harry y Meghan Markle dijeron que estaban en una persecución de autos casi catastrófica mientras los paparazzi los perseguían en la ciudad de Nueva York. El rey Carlos y el príncipe William aún no se han comunicado con el príncipe Harry y Meghan Markle después de que dijeron que estaban en una persecución de autos casi catastrófica con paparazzi en la ciudad de Nueva York el martes, según el biógrafo de la pareja. Los Sussex estuvieron en los premios Women of Vision en el Siegfeld Ballroom de Nueva York el martes por la noche. Después del evento, Harry y Meghan dicen que fueron perseguidos por fotógrafos. Un experto real, coautor de una biografía reveladora sobre la pareja, ha informado ahora que ningún miembro de la familia real ha estado en contacto con los Sussex desde el incidente. Omid Scobie, un autor real y aliado cercano de Harry y Meghan, tuitó con acento agudo el jueves. Los portavoces tanto del rey Carlos como de la reina Camila, y el príncipe Guillermo y la princesa Kate se han negado a comentar. Entiendo que ningún miembro de la familia real se ha comunicado con los Sussex desde que se conoció la noticia de hoy hace cuatro horas. La secretaria de prensa de Harry y Meghan, Ashley Hansen, le dijo a Sky News el miércoles que Harry y Meghan estaban increíblemente asustados y conmocionados el martes por la noche. Afirmó que los oficiales de la policía de Nueva York tuvieron que confrontar a los fotógrafos y pedir espacio en múltiples ocasiones, pero dijo que ese deseo no... ¡Suscríbete al canal!